Bien, ¿qué nos dice el verbo? Tenemos el verbo y sus accidentes gramaticales, ¿sí? Cuando hablamos de accidentes gramaticales, ¿de qué estamos hablando precisamente? A ver, ¿de qué podemos hablar cuando decimos accidentes gramaticales? Es algo muy conocido, ¿sí? Son palabras conocidas. Género y número. Muy bien, género y número. ¿Qué más? ¿Podemos agregar algún accidente gramatical? El tiempo y persona. Muy bien. ¿Por qué, Miss? Porque según el verbo nos dice que es la acción o el estado, la existencia que realiza. ¿Quién realiza? ¿Quién realiza esta acción? El sujeto. El sujeto, claro, el sujeto. Gracias, Francesca. El sujeto es el encargado de realizar la acción. ¿Verdad? ¿Y dónde va a realizar la acción? Pues eso lo vemos mayormente en oraciones, textos, párrafos, etcétera. ¿Ya? Entonces nos dice que semánticamente el verbo nos dice que expresa acciones, estado, existencia. Morfológicamente es una palabra variable. ¿Qué presenta? Persona, número, tiempo y modo. Cuando hablamos de persona, hablamos de... Persona, número, tiempo y modo. Primera. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Muy bien, Emily. Primera, segunda y tercera persona. Y cuando hablamos de número, son dos. Plural y singular. Muy bien, plural y singular. Y cuando hablamos del tiempo... Pasado, presente y futuro. Así es. Y cuando hablamos de modo, ¿cómo será el modo? ¿Cómo será el verbo? Mis, no sé, pero ahora lo vamos a ver. Son tres acciones según el modo que también son muy conocidas. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. Dice, sintácticamente, funciona como núcleo del predicado. ¿Por qué, mis? Porque siempre te dije que para hallar la estructura de la oración, ¿qué tenemos que hallar primero? El núcleo del predicado. Es decir, primero llamamos el verbo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije cuando llamamos el verbo para el lado derecho, ¿qué viene a ser? Toda opción es un verbo. Sí, mi amor. Pero cuando llamamos el verbo en la oración para el lado derecho, ¿qué viene a ser? Y para el lado izquierdo, ¿qué viene a ser? Muy bien. Entonces, cuando llamamos el verbo en la oración para el lado derecho, ¿viene a ser? El predicado y para el lado izquierdo, el sujeto, ¿correcto? Entonces, según lo que se halla el verbo, ya. Bueno, nosotros hemos hallado el verbo, eso viene a ser el núcleo del predicado. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? El núcleo del sujeto. ¿Y qué viene a ser un núcleo del sujeto? Un sustantivo. Mis, puede ser un sustantivo o un pronombre, sí. Pueden ser cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, acuérdate. ¿Qué viene a ser el verbo en la oración? Viene a ser un núcleo del... Muy bien. El núcleo del predicado. Y lexicológicamente nos dice que es inventario abierto. ¿Por qué inventario abierto, Miss? Porque tenemos una cantidad de palabras sin fin. ¿Por qué? Porque tenemos muchos accionarios que se siguen. No se pueden contar prácticamente, ¿no? Buenos días, Snyder. ¿Había tráfico? Ya. Él le iba a salvarlo a su tío, dice, porque ha ido al hospital. Ya está. Accidentes gramaticales. ¿Sí? ¡Qué rico año! ¡Ese sí es el maestro! ¡Ese sí es el maestro! ¡Qué duro! Ya está. Entonces, cuando hablamos de accidentes gramaticales, como bien les decía, hablábamos de la persona, ¿verdad? Son las variaciones, buenos días. Son las variaciones que sufre el verbo, ¿no? Nos dice. ¿Cuáles son estas variaciones? La persona. Cuando hablamos de persona, se refiere a tres personas en un proceso comunicativo. Cuando dice, primera persona, yo leo. Segunda persona, tú lees. Y tercera persona, él o ella lee, ¿no? Muy bien. El número, mira. ¿Cómo es el número? Dice, se refiere a la cantidad de participantes en el acto comunicativo. Acá es la cantidad. Singular, yo leo. Una sola persona. Nosotros leemos cuando son varios, ¿no? Nos dice que la persona y el número son accidentes que comparten con otras categorías gramaticales. Estos dos, ¿ya? Comparten con otras categorías gramaticales y nos dice que por ellos son considerados no privativos del verbo. Pueden haber muchas variables en ese caso. Según el tiempo, mira. Según el tiempo, nos dice que ubica la acción verbal en un eje imaginario. Y así establece cuando se realiza esto. Como mis. Por ejemplo, cuando yo digo. Yo. A ver, María cantó. Acá está, mira. María cantó. Juana canta. Eso cantó fue en pasado. María canta en presente. María cantará será en futuro. Muy bien. Tenemos tres acciones según el tiempo. Pasado, presente y futuro. Lo mismo va a suceder con las otras palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando digo lee. En pasado, ¿cómo será? Leí. ¿No? En presente. Y en futuro. Muy bien. Nos dice, el aspecto es el tiempo interno del verbo. Esta presenta dos clases. Puede ser el verbo perfectivo, que es la acción que ya terminó. Es decir, lo que ya se dio. Como dice, Marco limpió. Es decir, toda la acción que ya realizó. Y el imperfecto, que viene a ser la acción que todavía no termina. Es decir, limpia o estará o empezará a limpiar, ¿no? O limpiará. Entonces, hay que considerarlo que el perfectivo es lo que ya se hizo. Siempre va a ser en pasado. Y el imperfecto viene a ser el presente y el futuro. Lo que aún no se realiza o lo que está recién por terminarse, pues, ¿no? Según el modo, vamos a ver tres clases de modo. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Son tres. Mis, ¿pero cómo es aquí? Ah, ya, perfecto. El modo indicativo nos expresa la acción verbal de modo real. Es decir, cuando tú, por ejemplo, aquí, el perfectivo nos dice que la acción ya se terminó y se ha realizado, ¿verdad? Cuando hablamos este verbo en tiempo pasado. Lo mismo sucede aquí con el indicativo. El indicativo te dice que ya hubo una acción verbal como real y objetivo. Los alumnos sacaron, sacaron en tiempo pasado, un buen promedio en el examen. Yo puedo decir, los alumnos pasaron de grado. ¿Por qué? Cuando decimos pasaron y todas esas acciones que ya se cumplieron, se dice que es un modo indicativo. ¿Cuándo viene a ser subjuntivo? Cuando este verbo expresa la acción como un deseo o una duda. Es decir, en un futuro. Me gustaría, ojalá, tal vez, ¿no? Mira, dice, me gustaría ganarme. Es decir, que más adelante, ¿verdad? En un futuro. Quisiera viajar. Cuando dices también que más adelante vas a viajar. No sabes si en realidad viajarás o no. Pero si tú dices, yo viajé. Ahí sí es un modo indicativo porque sí se dio. Fue un hecho real que sí se cumplió, ¿verdad? O sea, si llegases a viajar. Pero si tú dices, me gustaría viajar, viene a ser subjuntivo porque aún no se realiza. Es un deseo nada más, pero que aún no está establecido. Y el modo imperativo expresa un mandato o un ruego o súplica. Como por ejemplo, alumnos, estudien para su examen. Estudien. ¿No? Ahí te están dando una orden, ¿no? Entonces, solo vamos a hablar acerca de tres modos. Indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿Correcto? Vamos ahora a realizar un esquema en nuestro cuaderno. ¿Sí? Lo voy a compartir por aquí. Fabricio, ¿en qué persona estará esta oración? Nuestros profesores elaboran los exámenes. Primera. Primera. Segunda. Segunda. Muy bien, segunda. Mis, ¿por qué segunda? Porque está diciendo nuestros, no solamente el tuyo, sino también de las otras personas. Segunda persona. Y finalmente dice, esa señora siempre llega temprano a las reuniones. Me lo responde... ¿En qué persona? ¿En qué persona? Muy bien, tercera persona. Ahí está. ¿Quién terminó hasta aquí? ¿Quién terminó hasta aquí? Yo voy para el 6. ¿Por qué? Yo voy para el 6. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Gracias. ¿Quién más terminó? ¿Franco terminó? Muy bien. ¿Emily? Este, Emily ya terminó. ¿Quién ya terminó? Muy bien. ¿Kimberly? Ya. Kimberly. ¿Dónde vas? Ya. José Miguel ya está terminando. Muy bien. ¿Dónde va Francesca? No escucho a Francesca. Ni a Johan. Profesora, estoy en la T. Muy bien. ¿Johan? Sí, sí. Ya. Vamos, vamos a terminar. No, 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 no. Gracias.